¿Vamos a cuarentena? ¡Vamos a cuarentena! Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda, rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso de la mesa, ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta. Y no solo la puerta, ¿eh? Tu llamada, oh, 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 tan solo. A ver la gente. Oh, 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 tan solo. Servida ya tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce con un blusa amargo. Un vaso rueda al piso lento, cae al piso lento y mueren mil pedazos. No quiero dejar que se vean tus ojos, no quiero dejar que se vean, tus ojos se vean, tan, 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 tan. Triste sabrá sido el destino, ese vaso de vino, que dijiste. Oh, tan solo Oh, tan solo Ahora el video Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Oh, tan solo Oh, tan solo Dos con ustedes, vamos Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡El mono Viñoni! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, déjate un buencito!